Ayer se desarrolló el proceso electoral de segunda vuelta. A las 7 de la noche, la encuestadora Ipsos dio a conocer los primeros resultados donde la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Gushi, llevaba la delantera con un 50.3%, mientras que Perú Libre, del profesor Pedro Castillo, tenía 49.7%. Dicho resultado provocó reacciones en los seguidores del partido de Lápiz. Manifestaron que se trataba de un fraude electoral y rechazaban los resultados. Al golpe de estado, no estamos de acuerdo que ella sea la presidenta. Todo ha sido un fraude de una corrupción. El pueblo tiene que levantarse, porque el pueblo que ha sido ganado en muchas ciudades, provincias, y no es lógico lo que está aquí en la señora. Tenemos que ir todos al golpe de estado. Es imposible. La señora va a hablar de todos. ¿Usted, señora, qué opina también al respecto sobre los resultados? ¿Usted considera que es fraude? Sí, es fraude, es fraude, porque él ha ganado en otros países, en otros extranjeros, y porque hacen esto. Es fraude. Es fraude. ¿Ustedes se sienten indignados ante los resultados? Sí, sí, sí. No. Muy bien, señora. No, 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 no puede, solo hace el reto. Está muy, está bien. Y el Perca sí estaba adelante. De la misma manera, la virtual congresista de la República, por San Martín, profesora Lucinda Vázquez Vela, dijo de manera contundente, que era un fraude. No hay contra, 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 no hay contra. Eso es mentira, eso es fraude. Eso es fraude a la vista, nosotros no podemos atestar, ese monto, el 50.3% para ir a la, no, eso es mentira, no, no. Eso es fraude. Así de simple. Fraude está sacado. ¿Usted no ha aceptado? No, 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 ese es fraude, ese es fraude. ¿Ese es fraude? Ese es fraude. Si la señora Keiko no ha llenado las plazas, por la diferencia de Pedro Castillo, es evidente que es un fraude. Es un fraude. Es un fraude. Es evidente a la vista, eso es un fraude. La representante de la región San Martín al Congreso estaba desconcertada y reiteró que era un inminente fraude. El fraude está hecho, el fraude está hecho, de verdad. No, no, estoy tranquila, atentada. ¿Cómo? ¿Ya lo habían advertido? Ya lo habíamos advertido, ya sabíamos nosotros que es lo que es fraude. Es fraude. Yo les pido a los peruanos tranquilidad, a los amigos de San Martín, mucha tranquilidad. Nosotros estamos tranquilos, estamos seguros que eso no es, no es la verdadera encuesta que es un poco de uno. A las dos de la tarde nomás veíamos nosotros cuando el maestro Pedro un poco de uno tenía 45 mil y Keiko tenía 4 mil. Ahorita tiene 70 mil hace unos minutos y Keiko 25 mil. Para nosotros es un fraude, es un fraude evidente de la derecha. Totalmente. Sí, eso es un fraude, a la vista, eso es un fraude, a la vista. Pero estamos tranquilos. ¿Qué es lo que sigue ahora, congresista? ¿Cómo? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué planean hacer ahora? ¿Podrías revertir esto? Yo creo que sí, evidentemente, evidentemente. ¿Podrías hacer esto una pelea punto por punto, más adelante? Todo puede ocurrir, si sigue habiendo fraude, no podemos esperar en el país. Para mí es un fraude. No hay otra cosa. Yo lo digo con mucho de dinero y con mucho tranquilo. No me apresuro, tampoco me ha mirado, pero eso es un fraude. Luego de conocer los resultados del flash electoral, los simpatizantes del Partido Político de Perú Libre desfilaron en caravana de vehículos por las calles principales de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcay. ¡Suscríbete al canal! Y ya cayó, y ya cayó, el multivorismo ya cayó. Según los seguidores del Partido del Lápiz, la medida se realizaba con la finalidad de hacer oír su voz de protesta en rechazo a un posible fraude. Con arengas, recorrieron las principales calles de la ciudad, apoyando a su líder, Pedro Castillo. Vamos a movilizarnos, vamos a marchar en paz para celebrar esta victoria, victoria del pueblo, del pueblo organizado y movilizado. ¡Vamos a continuar, compañeros! Ahí está la profesora Lucinda, electa congresista de San Martín. En estos momentos va a continuar la caravana. ¡Astensión! 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 En un primer momento, la caravana fue impedida a marchar por calles adyacentes a la Plaza Mayor de Tarapoto. Por lo que continuaron su recorrido por el distrito de la banda de Chilcay. La policía está cerrando calles del centro de la ciudad para evitar que pasa la caravana. ¡Astensión! ¡Astensión! Ahí están los patrilleros también, están llegando para seguir esta caravana que se ha iniciado a las 8 y 30 aproximadamente, que está recorriendo Tarapoto. Morales en estos momentos se encuentra en la banda. Un contingente policial los acompañó para garantizar la seguridad durante la caravana. ¡Astensión! Posteriormente pudieron ingresar al centro de nuestra ciudad. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, culminaron el recorrido en su local de campaña ubicado en la cuadra 6 del Girón Progreso en 9 de abril de Tarapoto. Al término de la caravana, la profesora Lucinda Vázquez Vela se dirigió a sus simpatizantes ya que en ese momento Pedro Castillo tomó la delantera en el conteo rápido.